Ay, ya estamos por aquí, un lunes, se acerca San Valentín, y los lunes vuelven a ser los días de subir vídeos de juegos de móviles, o retro, en este caso es un juego de Android gratuito que está además en castellano y que es un otome, así que va a inclinarse por el lado del amor. Si nos gustan los juegos de este estilo, mejor espérate al vídeo de mañana, porque aunque es un buen juego, básicamente la mecánica consiste... Bueno, a lo mejor no tienes por qué quedarte con nadie, puedes romper corazones y dejarlo así en plan amigo para siempre, forever, pero bueno, de momento vamos a ver, os voy a explicar un poquito en qué consiste el juego. Voy a poner que me llamo, no sé, Gabriela, es el primer nombre que me llamó Gabriela, y esto es Shadow Times, ¿y qué es Shadow Times? Es un juego que yo estoy puesta al día, juego gratuito como digo, otome, ¿por qué grabo este juego ahora mismo en este apartado? Pues básicamente porque no es de estos en plan intrusivo, que te meten un montón de publicidad todo el rato, que no puedes ni vivir cada minuto, y que necesitas esperarte un montonazo de tiempo para simplemente hacer una acción. No, en este juego no sucede eso. Es verdad que sobre todo cuando llevas por la mitad o cerca del final, a veces te toca esperarte pues un poquito, tiempo que además puedes, digamos, quitar, ¿vale? Quitarle minutos a ese tiempo de espera, simplemente viendo algún anuncio, pero bueno, en este caso como digo, no es algún plan que moleste, porque si no, yo no jugaría. Vamos a ver el principio o el fin. Vamos a hacer, en este caso una chica, es un otome, y vamos a hacer una mujer, una niña, que va a clases y que es una enamorada de los juegos online. Es ella, Gabriela Okamoto. Sí, pega muchísimo el nombre, ¿verdad? Pero ella saluda, es muy maja, y eso, se presenta. Muchas personas me han dicho que mi nombre era especial debido a muchas cosas, pero nunca me he sentido así. Es más, me gustaría tener un nombre regular, que se relacionaría con mi personaje. ¿La escuela se ha terminado por eso? Ah no, pero eso no es lo más difícil para hoy. Odio esta calle. Está llena de gente que me apresura y me empuja mientras tratan de caminar a mi alrededor. Esa es la parte más difícil del día para mí. Bueno, la parte más difícil de esta niña es caminar por la calle, por Japón. Bueno, eso es entendible porque yo por Japón seguramente me pierdo mucho, pero sí, tiene ese problema. Estaba caminando con la cabeza hacia abajo y llevando algunos libros. Y estaba observando los pies que seguían apareciendo uno tras otro. Hombres, mujeres, entonces mujer otra vez, una más vieja, a jugar por sus zapatos. Luego estaba él, procedente de detrás. Ni siquiera intentó caminar a mi alrededor, me empujó con el hombre a un lado. ¡Muévete! Dice Hiroki. ¿Qué? ¿No sabes a dónde vas? Al escuchar sus primeras palabras permanecía atascada en el suelo. Ese es Hiroki Yamauchi. Y bueno, como podemos ver, ya podemos aquí interactuar, ¿no? No tarda mucho. Son cosas que me gustan de este estilo, ¿no? Que pueda básicamente tomar decisiones. Porque si no, pues a lo mejor es un poquito más como una novela de estas, un juego kinético. Creo que se llamaban kinético o era kinética, pero no importa. No reacciones, muévete o responde. Pues le voy a responder. Yo no, en absoluto. Lo siento, tengo prisa. Finalmente se va. Mantente firme, Gabriela. Hiroki Yamauchi es el chico más popular de la escuela. Ciertamente no tengo valor para él, pero todo mi ser está obsesionado con él. No puedo hablar, ni siquiera puedo respirar cuando está cerca de mí. Bien, ya veis muy rápidamente que a ella mínimamente la atrae ese chico, ¿no? Hiroki. Yo te digo que más o menos va a estar Hiroki por aquí constantemente un poquito por el juego y otro chico más. Además de una chica, que no me preguntéis, sé que es un otome, pero no sé si puede irte por el lado en bollo del juego. No lo sé, no lo he llegado a probar lamentablemente. De momento solamente me fui por una de las otras rutas, que creo que es de las que sí, obviamente se puede tomar. Porque, en fin, de momento no sé hacer cosas que no estén programadas en el juego. Así, salvo en mi imaginación. Pero no es el punto. Así que dice Gabriela. No puedo hablar, ni siquiera puedo respirar cuando está cerca de mí. Tan pronto como desapareció, me escondí detrás de la esquina para recuperar el aliento. Necesita esconderse. Es como un checkpoint, ¿vale? Un checkpoint de la vida real. He hecho un vistazo y lo vi a entrar en una tienda de videojuegos. Punto importante de Shadow Times. Porque también lo recomiendo por algo. Es que tiene que ver con los videojuegos. La chica entra al fin y al cabo a un MMORPG y... Bueno. ¿Bien? Vale, bien. He hecho un vistazo y lo vi a entrar en la tienda de videojuegos. O sea, Hiroki, el chico que le gusta. Entra en la tienda. ¿Podemos seguirlo? ¿Podemos esperarlo? Bueno, vamos a seguirlo ya que estamos. Vamos a un poquito a Stalker, por favor. Me encontré en la multitud de nuevo, pero esta vez fui yo quien estaba empujando a la gente. Tengo que verlo. Ya vemos que la chica esta, con tal de alimentarse un momento a la vista, no le importa. Hace nada, era el peor momento del día. Tenía que soportar la gente empujándola. Pero cuando ve al chico, es ella la que se convierte en la que va empujando a los demás, ¿eh? Intercambio de papeles. Está comprando equipo para la realidad virtual. Ya es que Shadow Times es un juego en realidad virtual. ¿Por qué le estaría interesado en eso? Sí, podéis ver. No tiene mucho que ver con Sao. Ya os garantizo que no se quedan atrapados dentro. Lo tiene todo. Es popular y querido. Lo que le hace inalcanzable para mí. Eso es un juego para la gente como yo. Ojo, que la chica ya se dedica a estar en plan de... Ojo, si juegas a un MMO y es realidad virtual, es que no tienes vida y no necesitas quedar dentro. Así, muy bien. Para la gente que quisiera cambiar sus vidas. Ser diferente, básicamente. Se le dio la tienda con su equipo y desapareció rápidamente detrás de la esquina. Yo esto no lo voy a hacer seria ni nada, ¿eh? Solamente os lo quiero mostrar y meteros un poquito el gusanillo por si queréis jugarlo y estáis en ese rato aburridos en la guagua, en el transporte público, básicamente, o en vuestra casa. Yo os lo recomiendo y ustedes ya veréis, ya veréis, ya veréis. Por cierto, es San Valentín. Sí, es una fecha comercial y demás. Eso, yo lo sé, pero si me queréis comprar un chocolate, yo no me voy a quejar porque estamos muy feos rechazar los regalos. Bueno, desaparecié rápidamente detrás de la esquina. No estaba pensando mucho. ¡No estaba pensando en absoluto! Ya está, chica y yo, nos parecemos en algo. Inmediatamente fui a la tienda y compré el mismo equipo. El equipo iba con una llave digital para un juego en línea. Shadow Times. Yeah. Vale, justamente sale la publicidad. Le damos una gracias y ya está. Bueno, pues algo que no es molesto ni nada, como acabáis de ver, no es algo que te rompa de madre. De hecho, ahora agregaron más anuncios. Antes, de hecho, creo que no veías un solo anuncio hasta que terminabas el capítulo. Y eso era por lo menos 10, 15, 20 minutos. 10, de hecho, no. Yo diría eso. 15, 20. Bueno, solo cuando llegué a mi apartamento, me di cuenta de que el equipo era demasiado grande para caber en mi mochila. Mamá no puede ver lo que he comprado porque siempre he estado en contra de los juegos de la realidad virtual. Esa es la razón por la que no he tenido el equipo hasta ahora. Oh, no. ¿Qué voy a decirle a mamá? Vamos a... ¿Mamá? ¿Estás en casa? ¿Madre? Parece que ya no está aquí. O está durmiendo. Nunca he estado cerca de mi mamá y no recuerdo a mi papá. No tezco cuando era un bebé. Al menos eso es lo que mi mamá dice. Aunque siempre hemos sido solo yo y ella, juntas. Nunca he sentido su amor. Haría todo por ser... Alguien más. Y experimentar una vida que es mucho menos depresiva que la mía. Incluso por un momento. Sí, la chica no se encuentra del todo estable. Ya os lo digo yo. Voy a cerrar la puerta de la habitación para asegurarme de que mi madre no me va a ver mientras pruebo el nuevo equipo. Sí, cuando estaba llamando a la madre no era para comentarle la verdad. Era simplemente para cerciorarse de que no estaba en casa. ¿Vale? Abrir la caja. Sacar a todo, observar el equipo o leer el manual. Bueno, yo esto voy a hacer algo muy real. Yo leo el manual. A mí me gusta leer los manuales. Yo aprovecho. Lo primero que hago es comprarme algo, irme al baño y ponerme leer el manual en el baño. Os recomiendo ese proceso. Lo del baño a lo mejor lo podéis quitar, pero lo otro os lo recomiendo. Bueno, comenzaré leyendo el manual. Dice lo que ya sabía. Ten cuidado, es una frase que se repite muchas veces. ¿A qué se refiere eso? Está novio Sao. La función principal del equipo es detectar nuestros impulsos neuronales y transmitir nuestros movimientos al mundo virtual. La parte esencial del equipo son, sin duda, las gafas con todos los asesores necesarios. ¿Qué hago primero? Bueno, conecto el equipo con el ordenador, prueba la gafa o instala el juego. Vamos a conectar el equipo con el ordenador. Por supuesto, voy a conectar el equipo primero. Voy a escanear el código e iniciar la instalación. Un poco más tarde. Me desperté y vi un mensaje parpadeando en mi portátil. Yo, pues, un poquito más tarde en yo, porque a no ser que se tumbase cinco minutos. Madre mía. Shadow time. Me levanté de la cama y me dirigí a la puerta, así podía oír si mi madre estaba cerca o no. Todo parece tranquilo. Comencé el juego y recibí una notificación diciendo que me pusiera mis gafas y guantes y me sentara cómodamente. En cuanto me puse los guantes, se ajustaron a mis manos. Asombroso y emocionante. Me gusta eso. Por último, me puse la última parte que fueron las gafas. Todo alrededor de mí estaba oscuro. Quería quitarlos y comprobar si tengo todo conectado. Cuando empezaron a adaptarse a mi cara. Un mensaje estaba barpadeando delante de mí. Vale. Y no era un anuncio. Era Shadow Time. La presentación. Bien. Yo digo. En este juego no va a haber combates como tal. Lo que sí que va a existir es un momento. Un minijuego muy... Chorra. En el cual simplemente tenéis que darle el momento óptimo. O sea. Justo a la pantalla para disparar una flecha o una bola de fuego a un enemigo. Y básicamente es eso. Acertar el disparo. Que es muy fácil, carajo. O sea. Muy sencillo. O sea. Que no os preocupéis. Va a ir bien. No es el motivo en sí del juego. A mí me gusta mucho. De verdad. A lo mejor parece con lo que estoy comentando. Que lo estoy echando para atrás. No, 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 no. No penséis diferente. O sea. No penséis mal. El juego está muy bien. Y sí me parece un juego de andro y tal cual. No tiene muchas... Yo no recuerdo haber visto faltas en plan de ortografía. A lo mejor alguna que otra muy pequeñita. Pero vamos. Que no... No esto es de estos que te desangran los ojos. Ni es tampoco un juego en plan de súper... Ay, qué guay. Es que estoy tan... Pero me estoy enamorada de ese chico. No vais a tener ganas de vomitar tampoco jugando el juego. Porque a mí no me gustan los juegos muy pegajosos. O sea. Es simplemente una historia de una chica que como veis tiene problemas. Y... Y... Bueno. Va a estar jugando. Va a estar a lo mejor o no. Sí o no. Madurando mientras juega. Y que van a estar sucediendo diferentes cosas. Son capítulos. Eso. Pues. Para pasar el rato. Básicamente. Y con tomar decisiones para que tú puedas decidir qué ruta tomar. La ruta de irte con alguien. La ruta de irte con uno o con otro. O no sé si con ambos. No. Eso no sé si es viable. Bienvenidos a DoTime. Preséntate. Y aquí ahora tenemos que seleccionar nuestro nick. Y como es nuestro nick. Pues no sé qué nick me voy a poner. Me voy a poner... Poner... Player One. Sí. ¿Por qué no? Dale. Y ahora seleccionamos aquí qué color de pelo queremos. Accesorio para el pelo. Oh, pero míralo. Hola. Qué orejitos de conejo. Y diferentes conjuntos. Vamos a ver qué estilo de pelo hay. Pues le voy a poner este mismo y el pelo. ¿No? Hay uno a lo mejor que me pegue mejor. Uy. Ese rojo lo veo tan rojo. Ay, Dios. Es que realmente me pega mejor el blanco por el color de los ojos. Ya está. Soy una coneja. Bingo. Bien. Como siempre, elijo ser una maga. Es una maga. La pelea con manos nunca me interesaba. Pero una maga me queda perfectamente. Bien, vale. Pues más o menos el juego va a estar siendo así. La chica va a estar intercalando entre estar jugando online. Y estar en la vida real superando, pues, las cuestiones de la vida real que suelen existir. Movimientos en el mundo exterior detectados. Eso puede significar solo una cosa. Mi madre está en casa. Tengo que ocultar todo esto rápido. Bien. Vale, pues ya está. Pues básicamente el juego va a estar siendo así. Yo no lo voy a estar mostrando más. Porque como digo, no quería hacer serie ni nada. Quería básicamente enseñaros un poquito. Ya os digo yo. Mi impresión. A mí los juegos de móviles normalmente, muchos particularmente, no me tienden a gustar. O no es que no me gusten. Es que me tiran un poquito para atrás. ¿Y por qué me tiran para atrás? Pues básicamente porque es en plan de tenerte todo el rato con un montón de alertas. En plan de ya puedes construir esto. Ya puedes hacer lo otro. O de que son, entre comillas, gratuito. Pero luego realmente te va a salir más caro que si pagas por el juego entero. Y es como un poco en plan de no, por favor. Entonces, con este tipo de juegos que además, como ya digo, no tienen tantos anuncios. O no son anuncios que te van a estar interrumpiendo lo que es jugar. No suele molestar. Es verdad que ahora ya os digo. Han metido más que antes. Antes era solamente al finalizar el capítulo. Pero aún así, carajo. No vas a tener ningún tipo de recompensa extra por... O sea, tienen que comer. Y está bastante bien. Yo no tengo ninguna queja. A mí el juego me gusta mucho. Y nada, pues a lo que es a nivel visual. Como veis, tiene los dibujos únicos que hago para el juego. Que está bastante bien. La personalización de lo que es el personaje principal. Y lo demás está bastante bien también. Porque cambian. Notas cómo van cambiando las facciones y demás. Ese personaje en plan rollo... En comillas. Como si fuese en plan 3D. No sé en qué parte de la tienda. Esto puede ser. Oh Dios, no estaba leyendo. Lo compraré otra vez. Encuentra sola o pregunta a un dependiente. Bueno. Pero de hecho, lo voy dejando por aquí. Si jugáis o ya lo conocéis, me podéis mandar comentarios. Y yo voy a estar atenta. ¿Vale? Si queréis ir recomendando algún juego para hacer la review el próximo lunes. Juego retro. ¿Vale? O juego gratuito. O no gratuito. De dispositivos móviles. Sobre todo de Android. Que es de lo que puedo grabar. Feliz y contenta. Yo de todas maneras tengo un par de ideas también para poder mostrar. El siguiente ya os digo que no es un otome. ¿Vale? No es un otome. Es un juego diferente. Y nada. Que nos vemos mañana martes. Así que hasta la próxima. Chao, chao.